Esta semana hemos vivido un nuevo episodio en la labor que los poderes del Estado llevan para obstaculizar el desarrollo del trabajo de Euskal Herria Bildu. Esta semana en el Congreso de los Diputados los servicios jurídicos han intentado evitar que hiciéramos una pregunta muy clara. ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la carta que cuatro expresidentes del Estado español han firmado en apoyo a Martín Villa justo en la víspera en la que la jueza Servín le iba a tomar declaración? Pese a todo Euskal Herria Bildu va a realizar esa labor y lo va a hacer a través de Belpozueta porque creemos que las víctimas de las andanzas de Martín Villa cuando era ministro merecen verdad, justicia y reparación. Pese al obstáculo que han intentado ponernos para evitar que pudiéramos hacer esa pregunta nosotros y nosotras nos comprometemos con la sociedad vasca y con las víctimas de Martín Villa a seguir percutiendo para que se sepa toda la verdad, para que tengan justicia y para que tengan reparación.